A las personas que gustan de ver la repetición del programa y le gusta comentar y compartir el contenido, queremos que tengan pendientes de que durante unos días más, ya en esta semana se resuelve, los videos no estarán siendo subidos a la cuenta de YouTube de Revista 110, sino a la cuenta de YouTube de Sintesis RD. También estarán disponibles en la cuenta de Facebook de Revista 110, los videos con el programa, las entrevistas y los comentarios. Próximamente ya tendremos todo funcionado como es normal, pero si quieren ver las repeticiones a través de los canales, Coral, Carivisión, Voz del Trópico, si quieren ver los videos, repetir, compartir, repasarlos y comentarlos, Sintesis RD en YouTube. Durante lo que resta de esta semana y la cuenta de Facebook de Revista 110. Sobre todo la gran cantidad de gente que está viendo el programa completo en la cuenta de YouTube. Yo no sabía, hasta esto no me daba cuenta la gran cantidad de gente que lo ve, no me diga que voy a un pedacito, ven los programas, se sientan a verlo como quieran, a la hora que quieran, pero a ver su programa. Que lo ven diferido. Claro, lo ven por ahí. Bien amigos, en los últimos seis meses hemos tenido aquí la presencia de unos representantes, médicos investigadores de un laboratorio estadounidense, promoviendo un programa, un producto que está aprobado por la Agencia de Drogas de los Estados Unidos, de FDA, de los Estados Unidos. Ya por fin el producto está en plaza, está aquí en Santo Domingo y todas esas personas que han pedido el producto pueden próximamente contar con el X-Clear Spray Nasal 849-274-0006. 849-274-0006. Espere las nueve y llame a ese número para separar su pedido y que se le lleve próximamente. Por fin el Spray Nasal ya aprobado por el Departamento de Salud de República Dominicana está disponible en farmacias. 849-274-0006. X-Clear. La gran cantidad de gente que quiere su spray nasal porque es una, la verdad que es una protección para cuando uno va a salir todos los días, no elimina la mascarilla, pero usted se pone su spray y es 99% de que eso se queda ahí y no entra, tranquilito. No baja a los pulmones y no se contagia en muchos casos, yo creo que es un producto excelente. Vamos a hacer una pausa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!